Pero yo estoy convencida que no todos los políticos somos iguales, que si habemos gente con compromiso, que si habemos gente con vocación de servicio y que si habemos gente que queremos lo mejor para Puebla. Y así como ustedes, como empresarios, quieren lo mejor para su estado, pues nosotros también, Mario, Lalo, los candidatos que estamos en el frente, queremos lo mejor para Puebla. Gracias.